Yo quiero saber dónde están los solteros, arriba, los solteros, arriba, los solteros, arriba Oye, yo quiero saber quién manda esta noche, los varones o las mujeres Arriba las mujeres, sí, sí, arriba las mujeres, sí, sí, no hay Arriba los varones, sí, sí, arriba los varones, sí, sí, eso, un abrazo especial a ambas familias que están con nosotros, muchas gracias Estos son los chicos de Sensación del Sur, para viendoeslacosa.com Muchas gracias Miguel, la canción que dice, el anillo, el anillo, el anillo, sensación del sur Para los novios, para los novios, y como dice mi amor, arriba, arriba, arriba Miendoeslacosa.com Quiero regalarte este anillo y tú, pero no me para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, como toda de mi amor No lo pierdas nunca este anillo y tú, te lo hice para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, te lo hice con amor y mi amor Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Como dice mi amor, arriba, arriba los chicos, muévase, muévase, muévase Viendoeslacosa.com Como dice la mujer, con cariño Quiero regalarte este anillo y tú, solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, como pruébate mi amor No lo pierdas nunca este anillo y tú, te lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano, como pruébate mi amor Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Vamos arriba Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Viendoeslacosa.com Y las palmas arriba, levante la mano, levante la palma Oye? Oye?